Amigos de Cartel Deportivo, estamos una vez más aquí desde las prácticas de las Águilas Sibaeñas. Esta vez nos encontramos con un jugador bien conocido por toda la fanaticada aguilucha, un consentido de la fanaticada que ahora pues está en nuevas funciones y de eso vamos a estar conversando un poco el día de hoy. Bienvenido Melquín. Bienvenido, buena tarde para toda la fanaticada, Dios me lo bendiga y un placer estar aquí. Melquín, bueno ya sabemos que no estás como jugador activo, estás comenzando en un nuevo rol dentro de las Águilas y quiero que conversemos un poquito acerca justamente de esas nuevas funciones. Cuéntale a la fanaticada qué va a estar haciendo Melquín Cabrera esta temporada junto a las Águilas Sibaeñas. Bueno, yo voy a estar con el equipo, ayudando a los muchachos jóvenes, hablando, es como un mentor rol, que es como ayudar a los muchachos, hablarles. Ellos quieren, yo iba a estar por la grada y cosas, pero ellos quieren que yo esté más en el dogao, hablando de los muchachos, tú sabes, la cosa de la pelota, como un ejemplo hablarle a ellos, como palopiche, bateador y eso, aquí para ayudar al equipo. Hablando justamente de transmitir ese conocimiento justamente a los chicos más jóvenes, quiero que me cuentes cómo va esa labor hasta ahora, con quién has tenido la oportunidad de conversar, de qué han hablado un poquito, sobre todo aprovechando que este momento de las prácticas justamente sirve para eso, para ir puliendo detalles. No, principalmente los muchachos jóvenes, como uno que se llama Restituyo, también hablo con veteranos, Francisco Peña, Tarlin Castro, Juan Lagar y eso, también los coos me piden opiniones de cualquier cosa, de cualquier muchacho, cómo lo veo, qué es eso. Y tú sabes, estamos aquí para seguir ayudando y también para todavía estar en lo que me gusta, que estar en el béisbol y estoy completamente agradecido de la sangre de Sibaeño, de la directiva, de Ovalle, que me trajo para acá y seguí ayudando a los muchachos jóvenes. Melqui, justamente a veces para algunos peloteros es complicado el tema de alejarse del terreno completamente. Afortunadamente no ha sido tu caso, pero aunque no ha empezado la acción, no se extraña un poquito el día a día de la vida normal de un pelotero, que fue lo que hiciste durante los últimos años de tu carrera, lo que has hecho más de la mitad de tu vida. Sí, uno extraña eso, pero siempre la mente mía sabía que algún día se iba a acabar la carrera de pelotero, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, Dios me dio para seguir con los muchachos, hablar y eso. Uno coge su cosa, pero también yo analizando y analicé que también quería estar más con mi familia, mis hijas, mi esposa y tú sabes, tengo cuatro hembras que hay que cuidar a la más porque son hombresitas y tú sabes, siempre voy a estar con ellas, voy a estar aquí y seguir ayudando a esos muchachos jóvenes y tú sabes, la fanaticada quiere un campeonato aquí y estamos para eso. Me voy a ir un poquito a la parte personal, Melqui, justamente hablando de tus hijas y bueno, de las mujeres al poder, porque tienes una casa repleta de mujeres, ¿qué tal el hecho de balancear? Porque justamente tú decías que querías pasar más tiempo con ellas, pero de alguna manera pues estás regresando nuevamente a la acción, si bien tu rol no está activo 100%, cuéntanos un poco si vas a estar viajando con el equipo, cómo fue ese acuerdo en la familia para decirles como que volví, pero no volví del todo, sí voy a estar con ustedes, pero también sin dejar del todo las águilas. Sí, es como te dije, voy a estar una semana, dos semanas, después voy a ver mi familia, también ellas van a venir, si no, ellas están en la escuela ahora, pero si no hubieran estado aquí, tú sabes, pero siempre voy a estar viniendo, ellas van a venir, yo voy a ir, voy a estar con el equipo, algunas veces voy a hacer viajes con el equipo, algunas veces no, ¿me entiendes? También principalmente el Manny, el EG, me dice que quiere que yo esté ahí, tú sabes, estoy agradecido de ellos, que ellos como que, todavía ellos piensan como yo soy pelotero, pero ellos quieren más, que yo esté hablando con los muchachos, ¿me entiendes? Hay muchos muchachos buenos, jóvenes, y yo creo que las águilas y bañas tienen un buen futuro con esos muchachos jóvenes. Hablando justamente de tu influencia y del futuro de las águilas y bañas, quería que me contaras un poco, tu apreciación sobre lo que hasta ahora has visto del equipo, la suma de los nuevos talentos, las nuevas incorporaciones, y por supuesto, los jugadores que ya mucha gente conoce dentro de Águilas y bañas. Juan Lagare, está ahí, Francisco Peña, eso quiere decir que están motivados para un campeonato, ayudar al equipo, un sinnúmero de jugadores veteranos, jóvenes, como te dije, ayer tiene a Restituyo, que es un muchacho joven, tiene a Valenzuela, que no es un jugador que te puede jugar todos los días, pero es un muchacho que lo traen de la banca y te hace el trabajo. Yo digo que, hasta ahora yo veo el equipo bien, bien formado, y tú sabes que el béisbol es así, ¿me entiendes?, no todos se van a quedar y ellos tienen que entender eso, y eso es lo que el man y el gerente quiere que yo le transmita a ellos esa cosa, porque tú sabes que juegan nuevos jugadores, si fuera por el man y él jugaran todos, pero son nuevos jugadores y es un piche nada más, entonces ellos quieren que yo le vaya transmitiendo eso, que no pongan su mala cara, que eso, y tú sabes, él va a estar rotando los jugadores y eso, ¿me entiendes?, para tener una buena química, que nadie esté inconforme, que todo el mundo esté como en la misma página. Bueno Melky, muchísimas gracias, yo soy Norby Guerra, él es Melky Cabrera, y ustedes sigan por supuesto consumiendo todo el contenido aquí en Cartel Deportivo. Gracias. 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 Gracias.